Ninguna validez legal nos ha llamado profundamente la atención y nos obliga a evaluar la posibilidad de presentar una denuncia penal ante la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios porque este festín de trámites y de documentos apócrifos que no tienen ninguna validez legal trasluce probablemente actos de corrupción que merecen ser investigados severamente por la autoridad competente. Nos hubiera gustado que sea la Contraloría General de la República la que actúe de oficio y de manera inmediata. Sin embargo, hace pocos días hemos escuchado al señor Contralor de la República yo respeto su opinión, no la comparto al haber afirmado que no va a intervenir en temas de la Municipalidad de Lima sino hasta después del 17 de marzo. Bueno, esta mañana se llegó a conocer una denuncia sobre una supuesta estafa de la gestión del señor Castañeda a los inversionistas de Cajagás. ¿Qué me puede decir al respecto? Mire, yo no he tenido a la mano el informe lo poco que sé es a través de los medios periodísticos estamos solicitando una copia del mismo a efecto de emitir un pronunciamiento formal al respecto. Lo que sí sé definitivamente es que no se ha individualizado a nadie ha sido una patada en el aire. Yo tengo la impresión de que aquí no hay sino intereses subalternos como el señor Secada que representa a grupos económicos importantes a través de sus asesorías y tengo la sospecha de que lo que pretenden es quebrar la caja metropolitana a efecto de ofrecerla al sector público, al sector privado quiero decir. Bueno, regresando al tema, ¿cuándo se presentaría esta denuncia de parte de ustedes? Mire, esta tarde debemos estar ya finiquitando o analizando la situación y de ser positivo la estaríamos presentando mañana o nada más tarde del día viernes y es que hasta el momento encontramos elementos suficientes para presumir de actos de corrupción bastante graves. Aparte de las mentiras de la ciudad de Villarán que en fin ya esa es parte de su personalidad, parte de su sello estar engañando y mintiendo porque esto no es un documento oficial con el cual se puede decir es renegociado, este es un volante esto no tiene ningún valor legal y la ciudad de Lima se merece respeto, los ciudadanos merecemos respeto más aún cuando se está a punto de entregarle un peaje cuando no han hecho ni siquiera el 10% de las inversiones. Bien, muchas gracias señor Baca Bueno, la conferencia de prensa brindada aquí en el local del Partido Solidaridad Nacional respecto a las irregularidades que se habría presentado en este megaproyecto Vía Parque Rímac de la gestión municipal de la señora Susana Villarán La información desde este punto, adelante estudios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!